Los mil y un deporte que practica Kerem Bursin, desde la natación, casi, olímpica hasta el levantamiento de ruedas gigantes. La gran pasión del actor del Ophi Sinder son los deportes. Reconoce que no podría vivir sin practicar ejercicio y le gusta probar con todo tipo de disciplinas. A Kerem Bursin le apasiona el deporte. El actor del Ophi Sinder no puede estar sin practicar ejercicio, ya sea con duras sesiones de gimnasio, probando suerte con alguna disciplina nueva o, por qué no, levantando ruedas gigantes como si del mismísimo Chris Hemsworth se tratase. El protagonista de la telenovela turca no se pierde una. Bursin creció en Estados Unidos. Allí asistió al instituto y, posteriormente, a la universidad. Es una nación que se toma muy en serio los deportes y, sin duda, esa filosofía se quedó con él para siempre. Desde que era muy jovencito comenzó a interesarse por este mundo y pudo haber terminado como deportista olímpico. Era un buen nadador en el instituto. Hice varios récords en 100 metros. Los profesores estaban pensando si el equipo debería unirse al equipo olímpico, cuenta en una entrevista con Ten. En Estados Unidos también empezó a practicar Tire Flip que consiste en ejercitar mediante el levantamiento de unos enormes neumáticos. Es una práctica que hemos visto hacer a muchas estrellas de Hollywood como Hemsworth o Dwayne Johnson, y que hace años ya practicaba el actor que da vida a Serkan Bolat. Como prueba, esta publicación de junio de 2015. Aunque no ha terminado dedicándose al deporte de manera profesional, esto no ha evitado que haya continuado probando suerte con todo tipo de disciplinas. Los deportes siempre han sido mi vida, cuenta en una entrevista con Ten, en la universidad hacia la Cross. Es completamente diferente. Probablemente sea el deporte más peligroso al que he jugado. Era muy interesante. Su afición tuvo un gran impulso cuando se mudó a Boston para estudiar una carrera. Es una ciudad con gran tradición deportiva y de allí son los Bolton Celtics, los Red Sox o los Patriots. Todos ellos equipos con mucho talento y éxito, por lo que poder asistir a los partidos era una oportunidad que no dejaba escapar. Estaba la temporada de fútbol americano, la de baloncesto, la de béisbol. Cada temporada era muy bonita a su manera. Era divertido formar parte de esas cosas. Su trabajo le obliga a prestar atención a su físico y, si quiere escoger papeles de galán de telenovelas o de vampiro macarra como hace en Immortals, tiene que prepararse a conciencia. Por eso no es raro ver publicaciones suyas en el gimnasio, siempre sudando la gota gorda y con aspecto de no tener ganas de un descanso. De vez en cuando, deja la ropa deportiva en el armario y disfruta del deporte como espectador. En su cuenta de Instagram también le hemos visto asistiendo a un partido de fútbol. En concreto, un equipo de la selección de Turquía durante el Mundial de 2018. ¡Qué bien lo hemos pasado! Comentaba Bursin.